Allí estuvo, entre otros, el ex canciller Jorge Tayana, porque cada granito puede generar una gran montaña y la podemos mover entre todos. Lo primero que hay que decir es que el tema de derechos humanos es un tema que está presente permanentemente en todos los procesos, incluso los más democráticos. Siempre hay posibilidad de ampliar y consolidar derechos y además en nuestros países, en nuestra región, sabemos que hay muchos derechos que no se respetan a cabalidad. Esa es una cuestión general. La segunda cosa es que un elemento importante, y ya ha quedado demostrado, para hacer respetar los derechos humanos es la tarea de los defensores de derechos humanos, que son los que recogen el problema, los que lo hacen público, los que buscan los métodos para solucionarlo, los que reclaman a las autoridades, los que juntan voluntades y lo ponen en la agenda pública. Por eso es muy importante el papel de los defensores de derechos humanos. ¿Qué falta en la Argentina en materia de derechos humanos? ¿Cuáles son las violaciones a los derechos humanos que usted ha registrado en el último tiempo y que piensa que pueden ser una alerta? En cuanto al conjunto de población, tenemos muchos derechos básicos que no son ejercidos eficazmente para todas las personas. Mientras tengamos gente en la marginalidad y excluidos, ellos no van a gozar de todos los derechos, ni el derecho a la educación, ni el derecho a la salud, ni el derecho a la vivienda, ni muchas veces el derecho a expresarse plenamente o a organizarse. Desde la marginalidad, muchas veces la puesta en un lugar, en un rincón de la sociedad, es muy difícil hacer eso. Un encuentro de defensores y defensoras de derechos humanos preocupados por mejorar y cambiar la situación en nuestros países, que cada vez se ve en países que abusan de los derechos de los ciudadanos. ¿Qué es la situación hoy en Honduras, después del golpe de Estado y ya a tanto tiempo de la transición? Si antes era crítica y de crítica pasó a emergencia y de emergencia pasó a estar en rojo y gravísima.